También del municipio de Escobedo, pero en la colonia La Isla, un hombre de la tercera edad murió atropellado sobre avenida Las Torres. Y el responsable se dio a la fuga sin pensar que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Sandra González tiene todos los detalles. Te escuchamos, Sandra. Así es, Luis Carlos. Este accidente ocurrió ayer domingo a las 6.30 de la tarde, aproximadamente, como lo señalas, en la avenida Las Torres, esto en la colonia La Isla, municipio de Escobedo. Ahí esta persona de la tercera edad murió atropellado cuando regresaba a su casa después de trabajar. La víctima fue identificada como don Lucio Almaguer Hernández, tenía 72 años de edad, y él bajó del camión después de una jornada de trabajo como vendedor ambulante. En las imágenes que observamos a continuación y que, por respeto al público, pues hemos difuminado un poco para que pueda ser visto esto, cómo ocurrió el accidente, se observa cómo el hombre está en la banqueta y se acomoda la mochila y otra bolsa en los hombros, y después cruza corriendo o trotando el primer carril, pero se queda pasmado en el carril izquierdo al ver la cercanía del vehículo. Esta unidad que lo atropelló aparentemente es un Stratus en color gris en el que solo viajaba el conductor, y pese a que tenía el carril derecho, como se puede observar en las imágenes, solo no iba otro vehículo, pues el automovilista continuó derecho e impactó al hombre que salió proyectado y quedó tendido metros más adelante. Hace unos momentos platicamos con el hijo de la víctima, con Luis Francisco Almaguer Montes, él relató que la familia se enteró ya hasta más tarde cuando el hombre fue trasladado al hospital universitario y de ahí le hablaron a la familia. El septuagenario fue trasladado con lesiones graves, sin embargo no pudo vencer la batalla contra la muerte porque sufrió algunas lesiones de consideración en la cabeza. La familia del Oxiso ya enteró del accidente al Departamento de Trabajo Social de la HU, sin embargo todavía no se comunican con tránsito ni fiscalía para investigar este hecho y ellos ya tienen estas evidencias. Si te parece vamos a escuchar lo que comentaban. ¿Alguien les ha proporcionado información acerca de la persona o algo? Sí. ¿Qué les han dicho? Que ya supuestamente tienen localizada donde vive y la foto de la persona quien lo atropelló. Bueno Luis Carlos, desde anoche la familia de Don Lucio, a quienes sobreviven cinco hijos, pues ha estado ocupado consiguiendo dinero para los servicios funerarios porque recursos no hay para esta situación, también para hacer todos los trámites en el hospital universitario que quedaron pendientes, sin embargo ya enteraron a Trabajo Social y esperan que las autoridades hagan su trabajo de investigación y den con el responsable que quedó videograbado ahí gracias a las cámaras de vigilancia que tenía un domicilio y que fue quien pues ayudó a contactar a la familia de Don Lucio. Imágenes tan fuertes, Sandra, y como tú dices tenía el carril derecho libre, quién sabe en qué condiciones vendría para no frenar siquiera y quitarle la vida a esta persona. Gracias por este reporte, Sandra.